Ferrari con la Calaca Ayer iba mi Ferrari cuando la Calaca se me apreció. Me asusté tanto que un gran brinco me provocó. Vengo por ti peludo, así que olvídate de ese Ferrari. Vamos a la salida, que este es tu día. El cantado me tomó de la mano, me llevó a mi cuarto. Me dijo, lleva todo lo que tienes en mi cantón, que necesitarás mucho para vivir en el pantón. Tengo miedo y le vencía. Tenía mucho miedo porque él me mataría. Por eso le tenía que vencer, todo lo que él me decía. Me llevó al pantón, casi a mi novia. Él llega a mi novia. Yo tenía mucho miedo, tanta gente. Con el que está llorando. Calaca, llegamos de regreso. Ya quiero volver, por favor no me llegue. Que en el Ferrari quiero volver.